¡Suscríbete al canal! Para eso vendrán fuertes cambios como ya les hemos venido informando, pero uno de los que estaba en la cuerda floja es Paul Stanley, quien se creía que tras su rotundo fracaso con su programa Buenas Vibras, Magda no quería que estuviera en el programa, pues no tendría el arrastre de público necesario para alcanzar el éxito en la emisión. Pero al final parece que sí se quedará, al menos así es si él lo desea y acepta las condiciones que le están poniendo. Y es que ha trascendido que Magda decidió dejarlo en el programa, pero limitarán su participación a simplemente hacer reportajes en la calle de corte cómico y tener algunas cápsulas dentro de la emisión, por lo que ya no sería parte de los conductores estelares del programa, pues la producción pensaría que sí tiene una cantidad de fieles seguidores considerable, pero no lo suficientes como para ser un conductor principal, en cambio sí podría funcionar como un conductor de relleno. Por ahora Paul no ha expresado su decisión sobre esto, pues algunos le recomiendan en redes que acepte, ya que no lo quieren dejar de ver cada mañana en el matutino, mientras otros tantos le dicen que debería rechazar la propuesta, pues es casi un intento de humillarlo, al decirle que sí se queda en hoy, pero limitarán su participación de forma tan drástica, mientras por otro lado están los que simplemente no gustan del conductor y quieren que sea como sea, termine por salir del programa de cada mañana. ¿Y a ustedes qué les parecen las condiciones que le están poniendo a Paul Stanley? ¿Creen que son justas y que debería aceptarlas o que debe buscar otro proyecto fuera de hoy? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!